Gracias. Buenas noches, presidente. ¿Qué tal? Lo primero de todo, ¿cómo valora el mercado en general? El mercado en general, pues bueno, bastante bien. Es decir, prácticamente hemos firmado las primeras opciones que pretendíamos. Teníamos una situación difícil porque habíamos perdido jugadores titulares. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto tenemos todas las líneas dobladas, hemos reforzado las líneas como queríamos y luego la competición tendrá que ver si hemos acertado, tendrá que decidir si hemos acertado o no. Durante la tarde se ha hablado sobre la posibilidad de salir del rayo de Patecís. ¿Qué ha pasado con esa operación? ¿Ha habido operación o cómo ha sucedido todo? ¿Quién ha hablado? A través de redes sociales, ha habido compañeros que han comentado esa posibilidad. No ha habido ninguna opción de nada, ni ha habido nada. Y después del resultado contra el Atlético de Madrid, ¿usted pensó que era necesario algún jugador más o reforzar alguna línea? No, yo creo que el Atlético de Madrid el otro día tuvo una efectividad terrible. Es decir, tiró ocho veces, marcó siete goles. Nos influyó mucho el primer gol, que fue en el minuto uno y medio. Después en un error nuestro vino, cuando estábamos siendo superiores, vino el segundo gol de ellos en un error grosero nuestro. Y después el tercero viene en una falta, que desde mi humilde punto de vista es falta. No pita el árbitro y nos pilla saliendo en esa falta. Y nos vamos 0-3 con un equipo, seguramente el mejor equipo a nivel defensivo de Europa. Con marcador a favor del Atlético de Madrid es imposible. Pese a ello, quisimos ir, quisimos ir el segundo tiempo. Los 20-25 primeros minutos del segundo tiempo les atrincheramos. Pero bueno, es un equipo que está muy seguro defendiendo. Ya te digo, es primer nivel defensivo. Y bueno, nos cogieron el cuarto y a partir de ahí, pues el equipo se desplomó un poco por un resultado tan abultado. Y bueno, pues pedir disculpas a todo el mundo por lo abultado del resultado. Pero bueno, esperemos que haya sido un accidente y que mañana podamos cambiar notablemente la imagen. Y ya la última, ¿qué prefiere usted? ¿Estos cierres de mercado más tranquilos y más sosegados? ¿Un poco el estrés que había en los años anteriores? No, bueno, no es... Se prefiere todo. Hay años que vas más tranquilo, que se han podido cerrar las operaciones con tiempo, como en este mercado. Y básicamente hemos estado de guardia porque puede surgir cualquier operación interesante para el club. Y hay que estar pendientes para Tenderland hasta las 12 de la noche porque son tiempos de mucho movimiento. Pero este año hemos llegado con operaciones muy, muy avanzadas. Prácticamente con la de Ratio teníamos, según la planificación, teníamos el equipo cerrado. Con lo cual esta semana le hemos dedicado a las salidas. Y bueno, prácticamente hemos realizado todas las salidas que pretendíamos para aligerar la plantilla conforme era deseo del entrenador. Y bueno, pues este año se ha dado así, otro año se habrá dado. Hay años que empiezas, o partidos, que empiezas ganando 2-0 y vas tranquilo todo el partido, te pones 3-0. Y hay partidos que vas detrás y tienes que remontar y tienes que forzar en la prórroga. Cada, depende, es incomparable, hay que estar adaptado para todo. Pero bueno, venga, gracias por estar aquí.